La gente se está acercando La cumbia van a bailar La música de los negros Todos la quieren gozar Bailarán toda la noche Meta cumbia y nada más Bailarán hasta que amanezca Nadie quiere descansar El mundo quiere venir A bailar a la Argentina Porque el negro es bailador Bailan todos los días La cumbia de mi país Todos la quieren bailar Blanco, rubio y moreno Bailan todos por igual ¿Te va o no te va? La gente se está acercando La cumbia van a bailar La música de los negros Todos la quieren gozar Bailarán toda la noche Meta cumbia y nada más Bailarán hasta que amanezca Nadie quiere descansar Como lo baila Como lo baila Totín El mundo quiere venir A bailar a la Argentina Porque el negro es bailar Bailarán todos los días La cumbia de mi país Todos la quieren bailar Blanco, rubio y moreno Bailan todos por igual Bailarán todos por igual